En esta ocasión estamos con los actores y protagónicos de la película El Misterio de la Familia, Hany, y a nuestro actor protagónico, Joc San Moss. Bueno, el cortometraje de El Misterio de la Familia trata de un chico que se metió como en las drogas y tuvo un sueño que tiene una novia, en este caso el personaje de Lili, pero Lili tiene una hermana y se podría decir que como que la mató por su culpa. Carajo, ¿qué pasará con mi vida? Mis padres ya saben lo de la fiesta. Me van a matar. ¿Qué pensarán de mí? Lili llega a la vida del protagónico cuando se conocen en el hospital, porque su hermana acaba de morir, bueno, en este caso la mía, y yo le voy a dar la noticia a él. Pues no, no había tanta convivencia. ¿No había tanta convivencia en te refieres a qué? ¿A los actores o a los personajes? En ambos, porque físicamente nunca habíamos convivido totalmente y en la actuación no se convive tanto, ya hasta después de que se entera de que es la hermana del personaje, ¿no? De que ya fallece y la conozco. ¿Por qué? Porque es su hermana. La conozco y comenzamos a platicar y llegamos hasta la boda. ¿Es difícil interpretar a una pareja romántica cuando en la vida real no han tenido prácticamente interacción? Pues en lo personal sí se me dificultó mucho porque casi no convivía con ella y de repente llegar a una escena de romance sí fue un poco complicado. ¿Y tú, Jani? ¿Fue difícil interpretar a alguien o en papel romántico? Sí, fue muy difícil porque, bueno, yo no, o sea, como él dice, yo no platicaba mucho con él, no interactábamos mucho y ya en la escena, pues, este, pues nos teníamos que convertir y teníamos que hacer el papel de un romance. ¿Fue difícil trabajar con ella? No tanto porque, pues, ya la conocíamos desde hace mucho. Se conocían en un plano personal, amistoso, pero ahora como jefa, ¿cómo es como jefa? A ver, cuéntenme. Pues, como jefa es, este, no es como yo esperaba, yo pensé que iba a ser como más mandona, pero no, es, este, sí es, este, buena onda y así con nosotros, sí nos dirige bien. ¿Como director entonces es un pan de dulce o cómo la calificas tú, Jocsan? Literalmente, ¿cómo se llama dulce? Pues sí sería un poco dulce cuando hacemos las escenas bien, ¿no? Pero cuando no hacemos las escenas como le gusta, le gusta, este, cosa. Ahora sí que casi, casi le leamos la mente, ¿no? Quiere una escena perfecta a su mente. Papá, ¿y si no lo eres con el video de los planes? ¿Qué? No soy yo, obviamente, pero no sé quién lo he contagiado y mucho menos a quién le contagió. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!